Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en el segundo capítulo de mitos de Calhutti Y vamos a empezar, el primer mito nos lo dejaba Alex y Strider, ya vieron lo que decían, lo de Goliath Prácticamente decía que, que pasa si nos metemos al Goliath y tiene tsunami, estamos en el mapa de defender, quería ver si flotábamos o le díamos o que pasaba Y ahorita va a ver, va a ver que pasa, lo que pasa es que nos morimos El siguiente mito nos los deja Jair Angulo, que si te pegan una Semtex y te suicidas, al otro le cuentan como baja, se la cuentan como baja Y aquí estoy con Maelo, y le pega la Semtex y me suicidó, ya dice que le dieron puntos y aquí otra vez estoy con él Hacemos lo mismo y si, efectivamente le dan los 50 puntos, así que es verdadero El siguiente mito nos los deja Offplace, se puede tirar un Warbird con 5 Semtex Y ahí le estoy disparando al Warbird para debilitarlo un poco, pero las Semtex ni siquiera llegan al Warbird Así que, el mito era, bueno no era obvio, pero habría que intentarlo O solamente que nosotros lo hayamos hecho mal Pero ahí intentamos destruir, bueno intenté destruirlo y todo Ah, ahí le he intentado entrar al presente de más abajo, pero ninguna llega, no llega tan alto Así que al final lo acabé destruyendo otra vez con la Parsec, que diga, con la EPM3 O sea que el mito es falso Y... adiós El siguiente mito nos los deja Pipe Loco 009, que si se puede destruir un Drone de Ataque pisándolo y o con puñetazos Aquí tiro mi Drone de Ataque y aquí Maelo está listo para golpearlo Aquí ya lo tiré y aquí llega Maelo y le da un puñetazo y luego le da otro O sea que él lo destruye de dos puñetazos Y yo... bueno me toca destruirlo, yo no sé por qué, bueno ahorita van a ver Aquí es cuando... cuando lo tira A ver... dónde está Aquí es cuando lo tira y le doy un puñetazo Y lo piso pero no se destruye y le tengo que dar otro puñetazo O sea tres puñetazos... dos puñetazos y uno para destruirlo O sea que es verdadero Este... y el siguiente mito nos los deja ConkerMex18 Si los enemigos tienen una bomba de ADN y tú tiras una PEM que deshabilita rachas Se desactiva la bomba de ADN o se destruye Aquí es donde Maelo tira la... 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 la PEM... la ADN Aquí tiro el PEM yo pero no pasa nada, no se... no se deshabilita... No se deshabilita el... la bomba de ADN Así que aquí lo hago yo desde... nada más que... bueno lo hago desde mi punto de vista Y Maelo va a tirar el PEM pero nada más que tengo muchas rachas Y aquí me pongo a tirarlas todo... todas porque las ADN estaban hasta abajo Aquí es donde tiro mi ADN ¿Dónde está? Por aquí es cuando estaba con Maelo Que es cuando la tiro Y aquí está Maelo y ya tira su PEM para ver si se destruye Pero... Tampoco se destruye su bomba... tampoco se destruye mi bomba ADN Así que... también este mito es falso Y yo... es todo por hoy Nada más quería comentarles que el video de ayer estuvo un poco tarde Bueno estaba... iba a salir de hecho más temprano pero... Pero hubo un fallo Y de no haber sido por Maelo no me hubiera dado cuenta Así que... le doy gracias por... por avisarme y les voy a dejar su canal en la descripción Que él dice que me ayuda a sacar los clics... para esta serie Así que no olviden pasar a su canal que es un buen contenido también Y nos vemos en el próximo video Recuerden dejar sus... sus comentarios y sus mitos para el siguiente capítulo Y intenten dejar un poquito más para que estén un poco más largos los episodios Porque así se hacen cortos Así que... espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Adiós Pero primero SHUT THE F*** UP Subtitulado por Jnkoil